Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Ahora les traigo otra receta más y me disculpa por haberte todos abandonado. Ahora les traigo un rico postre, un arroz con leche. Los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes. Leche Carnation, mejor conocida como la leche clavel, la lechera, la azúcar, arroz, manjana, canela, vainilla, pasas, maicena y como miran aquí tengo dos tazas de arroz que son las que voy a utilizar para el arroz. Ya lo tengo aquí remojado, aquí tengo agua, vamos a poner nuestra olla con dos vasos de agua, una, dos. Para dos tazas de arroz voy a utilizar cuatro tazas de agua, tres, cuatro. Vamos a ponerlo al fuego con un pedacito de canela y aquí lo voy a dejar por unos cinco minutos hasta que hierva mientras yo voy a seguir abriendo mis latas de leche. Primero voy a abrir la leche clavel, vamos a vaciar el arroz, como miran ya tenemos aquí el agua ya hirviendo. Vamos a vaciar poco a poquito nuestro arroz, poco a poquito, poco a poquito. Vamos a menearlo, voy a dejar otro ratito para que hierva aproximadamente unos diez minutos más, poco a poquito se vaya cociendo. Vamos a menear nuestro arroz, poco a poquito, meneadito aquí. Miren ya iba ya poco a poquito ya cociéndose, miren ya está reventándose. Disculpenme por no haber subido más videos. Sé que los tenía abandonados, pero de ahí que estoy con ustedes. Mi meta, primeramente Dios, es hacerles aunque sean unos tres videos o dos por semana. Con la ayuda de ustedes sé que lo voy a lograr con su apoyo. Me da mucha alegría saber de ustedes que me apoyan, que me han mandado en sus comentarios y a toda mi gente de Nayarit que me mira también. Saludos para todos, para toda mi gente los quiero mucho. Yo sé que sin su apoyo de ustedes no estaría aquí con ustedes haciendo este video. Y como miran ya nuestro arroz ya está, miren ya a punto de estar bien reventado. Vamos a dejar otros minutitos más aquí a que siga reventando. Mientras yo aquí como ustedes miran voy a meter la leche condensada a la licuadora para licuarla con la maicena. Tenemos nuestra maicena, voy a vaciarle. No toda la maicena voy tanteándole porque si le echo toda se me puede espesar de más. Voy a batirle. Miren ya nuestro arroz, como miran ya nuestro arroz se nos está resecando. Vamos a esperar a que nuestro arroz esté completamente reventado para poder echarle los siguientes ingredientes. Porque si le echamos antes los ingredientes ya nuestro arroz no va a poderse reventar. Como miran ya aquí tenemos nuestro arroz ya reventado. Ahora voy a echarle, aquí tengo un bote de clavel con la maicena. Poco a poquito. Vamos a menearle, poco a poquito. Vamos a echarle la lechera. La otra clavel. Voy a menearle. Para revolver toda la leche con el arroz. Y aquí no puedo dejar de menearle por alterarse, se puede quemar. Y el arroz va a dar un sabor más feo. Voy a vaciarle la otra lechera. Y aquí nomás lo que se trata es de estar meneando para evitar que se nos queme. Despacito, despacito. Voy a echarle poquita azúcar. La azúcar va al gusto. Vamos poco a poquito menearle. Poco a poquito, ahí vamos. Con la vainilla voy a echarle un chorrito. Pequeñito nomás para que le dé el sabor. Vamos a menearle. Que ya yo estoy aquí, ya. Parte que parte. El chocolate. Parte que parte. El chocolate. No, ¿verdad? No es, sorry, no es chocolate. El arroz. Como miran, ya está estresándose. Ya tenemos aquí nuestro arroz. Ya casi a punto de terminarse. Y aquí vamos, poco a poquito. Ahora vamos a llevármelo para la mesa. Al vaciarlo, no se vayan a quemar ustedes mismas. Ahí va, miren. Vamos a esperar a que se nos fríe un poquito. Vamos a echarle la canela. Poco a poquito. Voy a echarle mis pasas. Pueden echarle, si gustan, también nueces, almendra. Lo que ustedes gusten, pueden ponerle cualquier tipo de grano que ustedes quieran utilizar para este postre. Ya con esto, nuestro postre ha sido terminado. Ahora vamos a probar nuestro postre. A ver qué tan sabroso nos salió. Esperemos que nos haya salido rico. Ya me puedo casar. Ya está bien rico. ¿Gustan? Inténtenos, miren qué sabroso postre. Delicioso y económico nuestro postre. Bueno, mis chicos, con esto damos finalizadas las otras recetas más de Martita. No se olviden de suscribirse y darme like. Y saludos para toda la gente de Nayarit. Especialmente para mi familia. Para todos ustedes que me apoyan. Los quiero mucho. Y gracias por apoyarme. Por seguirme apoyando. Y dejen sus comentarios. Háganmelo saber si les gustó. O quieren alguna otra idea más. De más postres, de más comida. Dejen sus comentarios, ¿ok? Muchas gracias. Y nos vemos para el próximo capítulo. Bye. Bye.